Juventud en Vegas, Jonathan, pues una lucha fuerte, sangrienta, muchos dimes y diretes, pero en que va a acabar todo esto? Mira, esto ya igual está a su punto, esto ya igual está a su límite, Búfalo ya me tiene acto, es un luchador local, es un luchador frustrado, y ¿sabes qué? Vengo de muy lejos y no voy a dejar pasar esta oportunidad, vengo reforzado por Jonathan, él y yo, únicamente el cartel de los guapos, esto llegó a su límite, más que la contracabellera, lo que quieras Búfalo, estoy para servirte cabrón, ya te lo demostramos, que tenemos las agallas y vamos por ti. Pero frente a la lucha de hoy, su búfalo se vio bastante fuerte, muy bien acoplado con Sargón, y pues parece que le hizo muy buen acople para enfrentarse a ustedes dos. Pues mira, pues fue una lucha bastante brecia, como nos gusta, pero la gente vio, dimos el ancho, y así venga de Sargón, que venga con quien venga, sea quien sea, lo vamos a dar en la madre, así que con quien guste, vamos a estar apoyándonos aquí a mi gemelo, y esa pinche máscara, para nuestra vitrina, escúchalo bien, que quede claro, nuestro lema, lo de hoy, aparte de guapos, somos cabrones.